Juntos por el Cambio está en modo plancha. ¿Qué es modo plancha? La mayoría que, de alguna manera, lideraban, sacando a Capozzi que está en campaña, ¿no? Lideraban todo esto. Ya tienen carguito, cargo. Ya tienen puestito después de diciembre. Como las elecciones fueron tan anticipadas en distintos aspectos, municipales, provinciales, de legisladores provinciales, ya la mayoría está tranquilo y no están haciendo campaña. Entonces, cuando ven que el apasionamiento de la gente de Milley sale, no es tanto por lo que ellos hacen, sino porque los que antes hacían están tranquilos porque tienen puestito los próximos cuatro años. Le aviso a los legisladores salientes que les quedan dos sueldos. El de ahora y el próximo, por las dudas. Como para que vayan viendo de qué van a trabajar los que vuelven a Bolsón en diciembre. Ya venimos.